Estoy asombrado, estoy asombrado porque realmente con la falta de información tan amismal que tenemos, digo desde el punto de vista médico-sanitaria, es decir, estamos viviendo o vivimos en un mar auténtico de dudas, pero de dudas de salud, es decir, ya no es cuestión de llevarnos 50.000 muertos, señores, 50.000, 50.000. Y aquí sigue sin pasar nada, aquí sigue sin pasar nada, ahora estamos viendo como hay, que ya lo había antes, una confrontación a Ayuso-Aguado, que ya venía de antes, porque hay intereses políticos igual que a nivel nacional, pues claro, a nivel de la comunidad autónoma. El problema está en que volvemos otra vez a caer en el mismo problema y en el mismo error que el gobierno cometió en la primera ola, que básicamente es consecuencia de lo que ahora estamos viviendo, porque si el gobierno hubiera tomado aquellas medidas que ya se le avisaban en su momento para evitar la profileración o el contagio masivo de personas y se hubiera evitado, pues seguramente, pues hombre, tendríamos el mismo problema que tiene cualquier país de Europa. Cualquier país, digo, porque Europa es el foco ahora mismo de... No sé si el virus está específicamente, solo habla idiomas de aquí, del continente, del viejo continente, pero es que, Jolín, a ver, es que ya hemos pasado por una situación anterior, es decir, una situación anterior en la que ya preavisados el gobierno no hizo absolutamente nada para tratar de evitar al principio lo que se podía venir encima. Con las cosas que ahora estamos viviendo y evidentemente ahora, ya hace no mucho, no sé en qué mes, decía, se jactaba el señor Sánchez de que ya habíamos batido al virus. Y es que está estudiando. Yo veo más el BOE, o sea, leo más el BOE.